¿Qué es el campeonato? Que son todos competidores, son los adultos digamos Después viene la categoría damas, senior y juveniles o infantiles Y cada categoría se premia con cuatro trofeos Que cada trofeo va acompañado también con el auspicio de Aguirre, Vino Sol de Chile Nos auspician también para acompañar cada trofeo con una botita de vino de regalo Además don Carlos Arroyo, un señor argentino Que tiene él un campo donde se practica mucho la cacería de la tórtola Este caballero nos donó dos premios Que son dos viajes a Argentina, Córdoba específicamente A Arroyito de los Leones a cazar tórtolas Una cacería de tórtolas Y esos dos premios se van a disputar en, los vamos a dividir por series La serie A con la B, se va a hacer un grupo de seis que van los tres primeros de cada serie Y en la serie C, damas, senior y juveniles Ellos van también a disputar el otro premio O sea, uno por la serie A B y el otro C, senior, damas y juveniles Jorge, este es un campeonato de tiro al platillo De similares características que ustedes ya efectuaron para fiestas patrias Correcto, digamos la modalidad es la misma Se llama recorrido de caza Esta es una modalidad ecológica que se está practicando en todo el país actualmente Porque como, pucha, nosotros no hemos podido dar cuenta que cazamos Los cazadores que practicamos mucho el tiro a la tórtola Entonces la tórtola se ha ido disminuyendo, se ha ido exterminando un poquito Entonces, pucha, nosotros mismos como club ecológico Hemos estado haciendo los campeonatos Le hemos bajado la cuota de tórtolas, inclusive Un campeonato de tórtolas nuestro se puede cazar hasta 30 Y no hasta 50 como permite la ley ¿Esperan reunir a competidores desde qué comunas hasta qué comunas? Principalmente de Santiago al sur ¿Por dónde va un poco la previa de esto? Mira, yo tengo confirmado de Santiago una gran cantidad Porque inclusive me han estado llamando Para conseguir números de teléfono o correo electrónico De algunas casas donde, digamos, como el complejo turístico acá Donde puedan alojar Y ellos me están contactando para eso Porque viene bastante contingente de Santiago, Rancagua, Coltauco Los que han confirmado De Curicó también, me parece que de Sagrada Familia Y Linares que, Talca, Linares que, digamos, la gran cantidad de gente que llega acá a esta zona Y hay unos señores de Angol también que llamaron que quieren llegar acá a competir ¿El tema de la inscripción se hace el mismo domingo por la mañana, previo al inicio del campeonato? Correcto La inscripción se va a hacer previa al campeonato Y así como se van inscribiendo las personas Se llegan unas planillas que las planillas van Se inscriben de a seis Y esos seis participantes van entrando a una cancha Y el segundo grupo de seis va a la segunda cancha Y el tercero a la tercera y así sucesivamente Para que vayan recorriendo las tres canchas cada uno de los competidores ¿Sector Valse el Peumo? ¿A qué hora comienza esto el domingo? Los disparos van a empezar desde las nueve Las inscripciones desde las ocho Y, bueno, hasta además de decirlo Yo he invitado personalmente a mucha gente Y aprovechando el canal Invitar a la comunidad Que tenemos, Villa Alegrina, por supuesto San Javier, Maule Y todas las localidades que están conectadas al cable Un buen evento que ojalá se lleve a cabo de la mejor manera, ¿cierto? Sí, eso es lo que queremos También va a haber refrigerios a la venta Y va a haber alimentos como empanaditas, fritas, churrascos O sea, una jornada que está prevista para empezar a las ocho Y terminar estimativamente, ¿a qué hora, Jorge? Creemos que a las cuatro de la tarde Porque más o menos largo el periodo por la cantidad Hay gente, estimamos que van a venir sobre 100 competidores Y lo que nosotros siempre le decimos a la gente Si gustan llevar su parrillita Hay espacio Hay lugares con sombrita Apropiado donde colocar su parrilla Y pueden pasar un día agradable almorzar ahí mismo Que les vaya muy bien Listo, muchas gracias